Muy bien amigos, continuamos con un momento Nueva Y muchos colores Estos fueron los ingredientes elegidos Para crear a la niñita perfecta Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente Otro ingrediente a la fórmula La sustancia X Vale, chicos, y esta Muy bien Y así nacieron las chicas super Les va el nuevo dibujo de las chicas super poderosas Vamos a ver ¿Qué tal? Junta nueva amigos, junta nueva Con esos pulmines O marcadores ¡Bellos dibujos! ¡Mis amigos! Ok, vamos a hacer primero La chica preferencia De esta héroe Primero voy a hacerla así Andas ¡Oh! Se me está saliendo ¡Ja! Debo agarrar a la muerte Muy bien Claro, para que vean que estoy vivo Hice un descontrol ahí De esta héroe Medio incultura Porque sabremos poder La líder que nos guiará ¡Burbuja! Feliz, siempre la verá ¡Bellosa! Fuerte y lista es Mucho sin ser mejor Azúcar Flores Y muchos colores Vamos contra el mal En la lucha hay que brindar Somos las chicas super poderosas Todo derrumbar A triunfar y no renunciar Somos las chicas super poderosas Un día baile y ositos hay Y luego monstruos llegarán Con amigos a disfrutar Luego al mundo hay que salvar Mano a mano y energía Puños arriba Fuego y viva Vamos contra el mal En la lucha hay que brillar ¿Dónde estoy? Aquí estoy Atentión Linda estoy Todo derrumbar A triunfar y no renunciar Somos las chicas super poderosas Y así nacieron Las chicas super poderosas Oh si La morenita Por de ellos Por De ellos Ok Y esta la vamos a hacer Como si fuera Un moño Muy bien ¿No? Ahí está Ok La nueva chica super poderosa Hecha por ellos Vamos amigos Para todos ustedes Este era el anterior El primer personaje De la chica super poderosa La denominada Cuarta integrante Sin embargo Salió del aire Hace mucho tiempo Y ahora regresan Con esto Oh si Una versión más linda Uy ya usa tacones Ya Es una jovencita Lo creo Más sin embargo Las chicas super poderosas Son unas niñas Ok Todavía será una niña Pero aquí ya Cambia todo Vean Vean las puntas Las caderas De esta negrita Esta chica super poderosa Versión Black Muy bien Mis amigos Para todos ustedes Mis amigos De Cartoon Network Descubierto Amigos Hasta la chica super 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 Gracias.